Música Y yo, yo yo, yo Y yo, yo, yo ¿Quién se embota el dinero en la bala? Y yo de tu garafatura Y yo, yo yo ¿Quién seumbirá algo Y yo ya 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 rookie ¡Ay! Aos, quieres otro, ah, aguanto de lío Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ayungi ni lala conmigo Ayungi ni lala conmigo Ayungi, 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 ayungi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!